La historia es muy larga, pero intentaré resumirla. Entré a trabajar en una empresa, yo toda chiquita y toda meca. Desde el día 1, un señor consiguió mi número de celular y me mandaba mensajes diciéndome que sabía que él me gustaba. Nada que ver, pero según él, la forma en que lo miraba me delataba. Obvio eso no era cierto, además de que el vato era casado y tenía dos hijas. Pero el tipo no me dejaba en paz y yo por mensa nunca dije nada o pedí ayuda. Así pasaron los meses y un domingo alguien me marcó por teléfono y resultó que era él diciéndome que ya sabía que yo tenía novio y que se las iba a pagar, que le iba a rogar una oportunidad de rodillas. Yo le dije que estaba harta y que dejara de estar molestando y me reí de lo que me decían. Pasaron días y me empecé a sentir mal físicamente. Todo lo que comía lo vomitaba y la cara se me empezó a llenar de acné, de ese quístico. Me empezaron a dar dolores de cabeza y noté que me salió como una perrilla en uno de los párpados. Primero fui con un especialista y trató de drenar esa cosa no una sino tres veces. Trató de inyectarme una cosa para bajar la inflamación, ahí en el párpado y nada. Me metí a una cirugía tres veces para extirparlo y esa cosa volvía a salir. Noté desde la primera vez que algo pasaba, ya que la enfermera al ver lo que sea que me sacaron le dijo al doctor, oiga, ese tumor está bien grande, ¿por qué olera tan feo? Mientras batallaba con eso, empecé a padecer de dolores abdominales muy fuertes y terminaron haciéndome un ultrasonido. Mi útero estaba lleno de unas bolitas como de agua y no me supieron decir qué eran. Aparte, en la noche sentía que alguien me ahogaba y no descansaba bien, además que me movía en la cama. Salí de esto por dos personas que me ayudaron. El primero fue un chico cristiano, que me dijo que yo traía algo muy feo pegado y que después de orar juntos, aunque yo no fuese de su religión, hizo que la cosa del ojo no volviera. El segundo fue el padrino de una amiga, ella es santera. Ella me llevó porque me vio muy tronada y luego luego me dijo que el vato aquel me quería ver muerta. Me hicieron un baño, ofrendé unas frutas y comencé a sentir mejoría en mi abdomen. Me hicieron otro ultrasonido y las cosas esas raras ya no están y ya no tengo esos dolores. Lo raro de todo esto es que conforme yo iba mejorando, el vato se iba poniendo pelón y panzón y se veía todo demacrado. Lo último que supe de él, porque me cambié de trabajo, es que estaba muy enfermo del hígado y en muy mala condición. Aprendí que esas cosas existen y que hay que respetar a toda la gente que tiene creencias distintas a la tuya. Me sucedió cuando era una morrita de 4 o 5 años, vivía en Toluca. Una vez estaba jugando en mi cuarto y en eso escuché claramente que mi mamá me llamó por mi nombre. Ivonne, ven. Fui a ver qué quería mi jefecita y cuando llegué ella me dijo que no me había hablado. Entonces cuando regresé a mi cuarto vi a mi Barbie Princesa Rapunzel rota, sin cabeza. Obvio me dio impotencia porque la muñeca estaba recién salida del empaque y temor porque las únicas personas presentes en ese momento éramos mi mamá y yo. Entonces me hice la pregunta que cualquiera se haría, ¿quién rompió mi muñeca? Mi mamá para no asustarme más me dijo que a lo mejor ya estaba defectuosa y que por eso se rompió. Pero yo sabía que no porque yo era muy delicada con mis cosas y sabía que la había dejado en perfecto estado. En fin, lo más aterrador que recuerdo fue en una tarde muy tediosa porque estuve sentada en el comedor desde la 1 hasta las 8 p.m. sin hacer nada, solo lamentándome. El motivo fue por lo siguiente. A mi mamá le dio un sueño muy pesado y durmió mucho. Sin embargo, se la pasó levantándose de manera extraña todo el rato. Ella hizo pozole y no me agradaba comer el maíz, pero mi mamá es muy comprensiva en ese aspecto. Ella siempre ha dicho que si no tenemos hambre, no tenemos que comer. Y en esa ocasión no fue la excepción. Le dije, no me gustan los maíces. Y ella me dijo, está bien, no te los comas. Solo toma el caldito, me voy a dormir. Ella me lo dijo con mucho amor. Acto seguido se fue a su cuarto y como a los 10 minutos salió. Y yo como buena infante pues comía lento, aunque solo fuera el caldo. Y en eso mi mamá me grita, te lo tragas todo y no te levantas de la mesa hasta que te lo acabes. En su voz escuchaba ligeramente una segunda voz más gruesa y con mucha rabia. Entonces me agüité porque realmente no tenía apetito. Pero no le reclamé nada. Para eso le pregunté si podía ver televisión mientras comía. Ella de muy mala gana y de manera amenazante me gritó, no se te ocurra prender la televisión hasta que te lo tragues todo. Mi mamá nunca me había hablado así de feo en toda mi existencia. Después de eso se volvió a meter al cuarto de mi mamá. Y como a las 2 horas sentí un manazo en mi piernita, me asusté y me ardió mucho. Cuando volteo, era la madre esa con forma de mi mamá, hincada de cunclillas toda abierta de piernas a mis pies. Con cara de loca y una mirada muy penetrante. Ella estaba junto a mí de la nada a menos de un metro con la mano que me pegó levantada. Cabe mencionar que yo tenía visión del pasillo a su cuarto y ella jamás caminó por ahí. Simplemente apareció. Sin embargo, llorando le pregunté que por qué me había pegado. Y ella me dijo, un mosquito te estaba picando. Me sonrió de manera diabólica y en cuanto terminó la frase, un punto de sangre le comenzó a escurrir en la palma de la mano. Lo cual era imposible porque era una zona fría. No había forma de que esos insectos habiten en esa zona. Además de que los moscos no extraen tanta sangre como para que se escurra todo el brazo. Se levantó y se volvió a ir al cuarto de mi mamá. Su caminar en general era demasiado tranquilo. Casi como si se tratara de una persona sonámbula que ni siquiera movía los brazos. Y daba pasos cortos y muy lentos. Como por las 6 pm ya salió mi mamá. Y pues no le hablé en toda la tarde porque estaba muy espantada de que se había portado muy raro conmigo. Sin embargo, ella hizo sus cosas con normalidad. Yo estuve sentada en la mesa hasta que en la noche llegó mi papá y me dijo que ya no comiera ese pozole tan frío. En realidad no sé si se trató de algo que tomó la forma de mi mamá porque tenía la capacidad de imitar su voz. O si estoy hablando de una posesión demoníaca. Ya que ese ente era capaz de manipular cuerpos. Y lo sé por experiencia propia. Ya que a mí me aventó por las escaleras en una ocasión. Mientras mi familia estaba abajo observando cómo caía rodando. Se sintió como alguien me tomó con ambos brazos. Uno en el estómago y otro en la cabeza para impulsar mi cuerpo hacia adelante y caer. Para terminar, es importante mencionar que esa casa era muy escabrosa. Era extremadamente fría y húmeda por dentro. Al grado que usábamos chamarrones dentro de la casa y para andar en la calle un suéter ligero. También tenía un pozo sin fondo en el patio trasero. Estar en esa casa me daba un sentimiento de tristeza. Lloraba sin razón aparente y vomitaba del miedo que me provocaba estar ahí. Los vecinos le dijeron a mi mamá que aguantamos mucho tiempo viviendo en ese lugar. Porque inquilinos anteriores salían corriendo el primer o segundo mes. Y que quizás pasaban acontecimientos paranormales porque estaba construida sobre un cementerio. Tengo un hermano de 8 años. Es un niño muy hiperactivo y le gusta asustar a las personas escondiéndose y saliendo de la nada. Un día yo estaba con los audífonos puestos. Él veía unas caricaturas cuando me dijo que iba a ir al baño. Cabe aclarar que en mi casa hay dos baños. Uno está al fondo de la casa y el otro está afuera de ella. Bueno, el punto es que yo le dije que sí, que fuera al baño. Y que cuando acabara viniera a recoger su tiradero. Pasaron como 15 minutos cuando él no volvía. Y yo escuché como abrían y cerraban muy fuerte la puerta del baño del fondo. Fui al baño y le dije, Sebastián, si no te apuras, el niño que vive en el baño va a salir y te va a asustar. Claramente escuché una risita, como si se estuviera burlando. Pero él no salía. Le volví a decir que saliera. Cuando en eso decido abrir la puerta porque creí que hacía alguna travesura. Sentí que me empujaron la puerta y luego ya no sentí ni escuché nada. Entro al baño y no había nadie. Revisé la regadera y todo. No había nadie. Me metí a mi cuarto cagada del susto. Cuando llego ya estaba ahí mi hermano. Le pregunté dónde se había metido y me dijo que fue al baño de afuera. Porque en el baño de fondo lo habían asustado. Mi mamá siempre tuvo problemas para embarazarse. Ella y mi papá lo habían intentado por mucho tiempo, pero se rindieron hasta que ella quedó embarazada de mí. Yo ya lo sabía por ciertas historias que ella me contaba de algunos problemas de salud que ella tenía en ese momento. Pero un día cuando tenía 18 años me sentó en la mesa del comedor y me platicó esta historia. Cuando yo nací tuve ciertos problemas. Entre los más fuertes era que nunca me dormía en las noches. Me llevaban al médico y todo. Pero realmente no había nada malo en mí que se pudiera apreciar. Esto se alargó hasta que tenía 3 meses de edad. Tiempo en el que mi papá se quedó sin trabajo. Fue como si estuviéramos en una muy mala racha. Porque a cada lugar que se presentaba mi papá a solicitar empleo. Los que contrataban parecían muy convencidos por su currículum. Pero al día siguiente le decían que siempre no lo podían contratar. Llevábamos meses sobreviviendo con un puesto de quesadillas improvisado. Y mis padres empezaron a desesperar. Una tía les recomendó visitar a Doña Rosita. Una señora muy famosa en la ciudad por leer las cartas y rezar por las necesidades de la gente. No estaban muy convencidos. Pero era su último recurso para saber por qué nos iba tan mal. Hicieron cita con la señora únicamente para saber si mi papá iba a tener chance de conseguir empleo. O cuánto tiempo duraría la mala racha. La señora y ellos no se conocían. Únicamente les preguntó sus nombres para hacer la cita. Pero ambos quedaron sorprendidos porque ya les hacía comentarios sobre cosas que solo ellos sabían. Con respecto a mi papá le dijo que en poco tiempo tendría una gran oportunidad. Y al mes lo mandaron a llamar a un centro de eventos muy importante de la ciudad. Donde fue director general por muchísimos años. Luego de esto volteó con mi mamá y le dijo. Tú tuviste complicaciones para embarazarte. Y ahora tienes una hija que está teniendo problemas. Y mi mamá le contestó que sí. Que no podía dormir o que me costaba mucho. Y que me levantaba en las noches. Ahí la señora le soltó una bomba. Alguien le había hecho un trabajo de brujería a mi mamá. Para que no se embarazara. Y que en general le fueran mal a mis papás. Pero al lograr concebirme. Ahora el trabajo se me había pasado a mí. De acuerdo a la señora. Yo no podía dormir porque veía y escuchaba espíritus. Que todavía tenían cuentas pendientes en la tierra. Y no podían descansar. Por medio de la señora Rosita se dieron cuenta de cómo había pasado todo. El último novio de mi mamá. Antes de que ella se casara con mi papá. Estaba muy triste porque ella lo había dejado. Ese hombre tenía hermanas. Que se enojaron por ver al hermano tan depre. Y decidieron hacerle un trabajo a mi mamá. Para que nunca se pudiera embarazar. Averiguaron dónde vivía después de casarse. Y dejaron el trabajo en las escaleras que daban a la puerta principal. Y no era raro ver cosas tiradas ahí. Ya que había muchos chavos que se sentaban ahí en las tardes a platicar. Y dejaban su tiradero. Mi mamá llegó a la casa y pisó lo que le habían puesto. Pero la señora que nos ayudaba con el que hacer. Cometió un error peor. Barrió y metió la basura en la casa. Algo que nunca debes hacer. Porque no sabes qué llevas para adentro. La señora Rosita le pidió a mi mamá. Que le llevara algún perfume que le gustara. Y una botella de coca vacía y lavada. De la más grande que pudiera encontrar. Así lo hizo. Y la señora entregó la botella de coca rellena. Con una mezcla de agua limpia y el perfume. Que se veía como agua normal. Pero no completamente transparente. Si no blancuzca. Con esto debían darme la última enjuagada. Cuando me bañaran por 7 días. Y con eso podría romper el trabajo. Además prendió un sirio. Y estuvo rezando todo ese tiempo por mí. Me cuenta mi mamá que el séptimo día en la noche. Me estaban enjuagando con el agua como de costumbre. Pero que al echarme agua me volteé. Y me empecé a vomitar sin parar. Solo había tomado leche. Y mi mamá estaba esperando que saliera blanco. Pero no. Realmente estaba vomitando agua. Del mismo color y olor que el agua perfumada. Estuve así como durante 2 minutos. Y mi mamá corrió hablarle a la señora. La señora Rosita le dijo que era señal que ya estaba hecho todo. Y que volvería a encender mi sirio y rezar. Después de eso. Pude dormir tranquila todas las noches. Y no se empezó a ir mejor. Vamos con la última historia. Antes de cerrar con este video. En la secundaria donde trabajaba mi papá. Varias personas habían visto una niña. Maestros, personal de limpieza. Veía una pequeña. O muy temprano o muy noche. Todo se pone a un mes terrorífico. Cuando revisando fotos viejas. Mi mamá se dio cuenta. Que en una foto del personal de maestros. Aparecen unos piecitos en medio de los profesores. Cabe mencionar que esas fotos se toman en reuniones de maestros. Y no había niños en todo el plantel. Y nos adjunta foto de esto. ¡Adiós! Chao. Chao. Chao.